El concepto de defaunación surge de tratar de hacer un equivalente al concepto de deforestación que todo el mundo entiende, todo el mundo se hace una imagen visual de cuando decimos deforestación, entendemos que está habiendo un problema, una reducción, un impacto que lleva a la destrucción, a la erosión de los ecosistemas desde el punto de vista vegetal, los bosques, deforestación. Como el caso de la fauna es mucho más difícil de documentar porque no tenemos, por ejemplo, imágenes de satélite que nos permitan ver el curso de cómo va disminuyendo la fauna, no nos es fácil entender, percibir y tener en cuenta la magnitud de ese problema de la disminución de la fauna. Entonces, para hacer un término equivalente al de deforestación, se me ocurrió que defaunación sería una forma de ilustrar, de traer a colación, de hacer evidente que así como hay un problema serio de deforestación en los ecosistemas del planeta, también hay un problema serio en la disminución y posible extinción de las especies de animales. Sí, podemos imaginarnos una situación en la que eliminamos, por razones de la actividad antropogénica de hoy en día, imaginemos que eliminamos de una sabana de África los elefantes, las jirafas, las cebras, los búfalos, todos esos grandes vertebrados que definen el funcionamiento de la sabana, es evidente que en ausencia de esos animales el ecosistema va a cambiar. Por ejemplo, las plantas a nivel del suelo van a crecer mucho más en ausencia de esos animales. Es posible que el suelo, la compactación del suelo se va a aligerar muchísimo en ausencia de esos animales. Es posible que las especies de árboles, por ejemplo, las acacias que caracterizan los ecosistemas de sabana, en ausencia de esos animales, todos frutos y semillas van a caer sin ser comidos por animales, van a aglutinarse, acomodarse en espacios muy restringidos. Esas plantas de acacia, por ejemplo, con sus frutos, que son comidos por animales y transportados a otros sitios, es decir, son dispersados, ayudando a la propagación de esas especies de plantas, van a ver cancelada esa interacción. De manera que el no tener estos animales o disminuir la abundancia de estos animales, de esos elementos de la biodiversidad, la fauna de vertebrados, tiene consecuencias profundas sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Pero podemos ir más allá, en realidad, porque hemos descubierto un fenómeno que es un fenómeno que podríamos llamar de los perdedores y ganadores. Cuando impactamos la fauna de vertebrados, otros animales toman ventaja de esa situación. Imaginemos que en ausencia de los leones y de los grandes herbívoros en una sabana y de los carnívoros y demás, otros animales pequeños, por ejemplo, los roedores, animales de talla corporal pequeña, van a aumentar. Eso serían los ganadores. Pues sucede que hemos descubierto que con el incremento de estos pequeños animales, debido a la ausencia de los animales grandes, es muy posible que estos animales se vuelvan agentes de transmisión de enfermedades, algunas de ellas enfermedades zoonóticas de gran importancia para la humanidad. Por ejemplo, es bien conocido que los roedores portan, son agentes, son vectores de una gran cantidad de enfermedades. Nuestra investigación ha encontrado que en ausencia de los animales de talla grande, los pequeños, como los roedores que tienden a aumentar, portan una gran cantidad de patógenos, leptospira, leishmania, borrelia. Incluso algunos de estos pequeños roedores llevan hoy en día esa bacteria que generó los grandes problemas de la peste bubónica de la plaga en Europa en siglos anteriores. De manera que el no tener, el perder a la fauna de estos ecosistemas, de los ecosistemas, altera su estructura y funcionamiento desde el punto de vista ecológico y eso puede tener consecuencias profundas para la humanidad. En ausencia de animales grandes, los pequeños prosperan, portan muchos patógenos, nos pueden poner de hecho en riesgo de afrontar una siguiente pandemia dada la proliferación de esas enfermedades y la movilidad actual del ser humano. Es importante entender que los factores del cambio global, que son el cambio de uso de la tierra, es decir, la fragmentación, destrucción de los hábitats naturales, ese es uno, la sobreexplotación, ese es otro factor, la contaminación ambiental de aguas y sistemas terrestres, la invasión de especies no nativas en ciertos lugares, porque hemos llevado especies que no pertenecen a ciertos sitios donde no pertenecían y el cambio climático, todos esos factores operan de manera compleja en conjunto, generando sinergias, generando procesos de retroalimentación positiva y negativa, de manera que los cambios globales no operan de manera aislada. Tenemos el caso particular de que dos cambios ambientales globales verdaderamente críticos, el cambio climático y la extinción biológica, la disminución de la biodiversidad, se compaginan entre sí para crear una situación muy desafiante para la humanidad. Los cambios climáticos, todo mundo percibe las consecuencias que eso tiene. El perder biodiversidad asociada al cambio climático afecta la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad afecta las condiciones de clima. Imaginemos la destrucción de las selvas amazónicas, va a afectar indudablemente el clima a nivel local y probablemente a nivel global. El no tener la fauna de los animales grandes va a compaginarse con el cambio climático y disminuimos las posibilidades de esos factores de regulación. Como hemos visto, como he dicho, en ausencia de animales grandes, los riesgos de enfermedades pueden ocurrir y esos riesgos de enfermedades pueden ser exacerbados, exacerbados, dado los efectos que tenemos por razones del calentamiento global. De manera que debemos entender estos factores de cambio global como interactuantes, como complejos, de manera que nos planteen un panorama mucho más difícil para afrontar de cara al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!